El día de ayer escogí uno de los 3 ganadores que voy a estar regalando ruletas con 50% de descuento. Quiero decirte que si quieres participar lo único que tienes que hacer es comentar y estar suscrito a este sexy canal. No olvides dejar ese me gusta y bueno, quiero decirte que en el video de hoy vamos a ver ciertas cositas interesantes para todos ustedes. Desde un nuevo remate totalmente gratuito, por lo que están diciendo filtraciones ingleses, aunque les voy a explicar exactamente cómo y qué tienes que hacer para poder usar este remate. Y aparte de todo esto voy a explicarles el nuevo modo de juego que mucha gente no sabe si es multijugador o si es Battle Royale y se están apresurando a decir es Battle Royale, es multijugador, cuando es un nuevo modo de juego y tal vez no se han dado cuenta. Pero yo me dejo de todo esto y vamos a comenzar. Espero que te guste una vez más todo lo que te he traído para este día. Yo soy Dimitri y comencemos. Ok, lo primero que debes saber y lo primero que debes ver es lo siguiente mi amiguito. Y es de que tengo un sexy y muy colaborativo apoyo. Quiero decirles de que Ukearbooster me ha recomendado para mostrarles su aplicación que estás viendo el día de hoy. Si te sube el MS 150, si te sube a 100 MS, quiero decirles algo muy especial. Y es de que tal vez no sea problema de tu internet, tal vez puede ser que sea problema del servidor. Y si tú quieres cambiarte de servidor ya te digo yo de que puedes usar esta sexy aplicación la cual vas a poder cambiar de región a donde tú quieras. Y aparte de cambiar de región a donde tú quieras, pues ya te digo, literalmente vas a tener más estables tus MS para que disfrutes y tengas una bonita experiencia de juego. Así que nada, reconsidera darle una pequeña oportunidad y no olvides que uso esta aplicación para abrir Warzone móvil y grabar estos videos que tanto te gustan. Así que sigamos con nuestro video. Pero bueno, continuando con nuestro video, vamos a ver lo que sería el remate que he estado viendo mucho en Filtraciones Inglesias que va a ser totalmente gratuito. A ver, yo tengo que decirles algo aquí totalmente claro y es de que yo creo que esto va a ser por el aniversario y aparte del aniversario pues puede ser que sea o lo regalen para todo el mundo. Pero no creo que hayan hecho una animación simplemente para ponerla aquí y ya. Ya, estamos viendo a continuación lo que sería el remate, donde vas a darle un golpe a lo que sería tu enemigo. Fascinante, fresco. Una vez más te quiero decir de que todo este aniversario viene con el club y con varios juegos los cuales te pueden estar gustando. Y también al parecer desde este club vamos a ver el nuevo evento o nuevo modo de juego que ahorita les voy a hablar acerca de esto, ¿vale? Pero incluso va a traer códigos o bueno, es lo que se presume que puede venir porque vale hacer parkour y vale irse por lugares raros en este lugar. Así que una vez más, ya te digo, apenas salga el aniversario, si hay easter eggs, si hay cosas que puedes aprovechar o cosas que te benefician a ti. No olvides de que este canal es de confianza y te puede ayudar muchísimo para todo esto. Así que nada, de momento dejémosle al club descansar porque siento que mucha gente ya está quemando esto del club en títulos y tantas cosas. Y necesariamente porque ya sabemos que va a llegar y va a traer muchas sorpresas. Así que sigamos con las noticias y la información que tenemos para el día de hoy. Y hablando del nuevo modo de juego de Call of Duty Mobile, el modo sexo, bueno no se llama así, se llama exactamente Brach o Gunwar. Como ya no sé qué nombre le están poniendo exactamente, pero me voy a ir más por Brach, ¿vale? ¿Por qué les digo este nombre recurrentemente y una otra vez? Es porque el día de ayer les mostré esta imagen donde íbamos a tener una rama de habilidades donde van a ir mejorándose poco a poco en este nuevo modo de juego. Pero el día de hoy se filtró esta nueva imagen donde estamos viendo el botsito y aquí dice Multijugador, Battle Royale, Brach y Zombies. Y de ahí viene Customización e Inventario. Así que viendo todo esto, quiero decirles una vez más de que esto sí que va a ser un nuevo modo de juego o un botón aparte. Puede que desde el búnker o desde el club te puedas unir a este modo de juego. Así que está curioso, está interesante. Algo adicional que debo meterles en esta información es lo siguiente. Que vas a poder usar tanto tu equipo táctico, exactamente el equipo táctico son las granadas como multijugador, las armas, la clase y también tu operador de Battle Royale. En pocas pues va a ser una mezcla como si multijugador y Battle Royale hubiesen tenido un hijo. Y lo mejor de cada juego lo están poniendo y lo están apostando en este nuevo modo de juego, Brach. ¿Vale? Y ya está, yo quiero ver qué sucede en todo esto. Así que estamos esperando el aniversario que dentro de unos días, si no estoy mal, una semana y media más va a empezar a salir este nuevo modo de juego. Mucha gente se puso a hacer una gran polémica acerca de esto, que va a ser un nuevo multijugador, que no va a ser un Battle Royale, pero a la final tampoco va a ser un multijugador. Así que desde ya les digo, va a estar interesante todo lo que nos puede ofrecer este modo con jugadores reales. No sé exactamente cuántos jugadores van a poder entrar en este modo, pero se nota que no van a ser pocos. Así que dime tú, que estás viendo este video, ¿te emociona esta idea? ¿te emociona este nuevo modo de juego? La verdad es que yo sí que lo quiero probar y ver qué tal es aquí en Call of Duty Mobile. Aquí rápido un micro spam, quiero decirles de que he subido un video de las 10 skins gratis y ya mismo se viene otra continuación de este video. Donde vamos a hablar sobre las 10 nuevas skins gratis del aniversario. Esta semana va a salir este video, así que prepárate y espero que les guste a todos ustedes. Comenten aquí abajo qué les parece y también comentarles de que el día de ayer se escogió uno de los 3 ganadores para que puedan ganarse esa pequeña ruletita. O bueno, ruleta con 50% de descuento, que van a estar muy baratas. Te digo de que vayas y revises el video que se subió el día domingo en cualquier día que estés viendo este video, ¿vale? Puede que hayas ganado, puede que seas el ganador. Así que nada, continuamos con el video y ya me salgo de este micro spam. Ok, como última noticia para el día de hoy. Quiero decirles de que salió este promocional que estamos viendo a continuación. Donde nos está mostrando armas legendarias que seguramente van a ser skins para ruletas. O presumiblemente el nuevo pase de batalla. Aún no se sabe exactamente dónde, pero algo que sí se sabe es de que este sujeto de la primera imagen. Bueno, el primero que estamos viendo ahí, trae una arma legendaria. Una secundaria legendaria que es la pistola de clavos que va a venir con el Richtofen legendario. No sé si ese es el traje del Richtofen legendario. Mientras más lo veo parece un Richtofen, pero no estoy muy seguro. Así que veamos qué sucede en el aniversario. ¿Qué mismo pasa? Pero esa es la pistola de clavos que va a estar llegando junto a un personaje legendario. Llamado Edward Richtofen. Richtofen, como le quieras decir. Así que nada. Espero que te hayan gustado las noticias del día de hoy. Como te digo, no había nada relevante más que explicarles el nuevo modo de juego. Y espero que te haya gustado todas las cositas que te traje. Nos vemos hasta un próximo video. Cuídate. Y no olvides que muchas gracias a todos los miembros de este sexy canal. Ya que me apoyan bastante y puedo seguir trayendo eventos y muchas cositas más como los videos que estás viendo aquí. Ahora sí, me despido. También de que los miembros disfrutan de beneficios como sorteos un poquito gratis para ellos. Bye. ¡Suscríbete al canal!